Me haces sentir como un campeón por ti, yo gano cada día Tesoro escondido, en la novia mía Me iluminas con todo tu amor por ti, yo brillo cada día, brillo cada día ¿Quién necesita una casa? Si cuando tú me abrazas me refugio en tu ser No necesito cama, si sueño en tu mirada y yo vuelvo a renacer Ay, eres mi mundo, mi cielo y las estrellas completamente Eres más que la mujer a quien le hago el amor, eres la luz de mi existir Tesoro escondido, en la novia mía Me haces sentir como un campeón por ti, yo gano cada día Tesoro escondido, en la novia mía Me iluminas con todo tu amor por ti, yo brillo cada día, brillo cada día Tesoro escondido, en la novia mía Me iluminas con todo tu amor por ti, yo brillo cada día, brillo cada día, brillo cada día, brillo cada día A ver, 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 a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!